Hola y bienvenidos a una nueva entrega de nuestra serie de videos sobre las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Hoy explicaremos tres términos relacionados con la recta final de las campañas. El nominado, el ticket y el ballot. El nominado es el candidato o la candidata presidencial de cada partido. Es confirmado en la convención nacional de cada colectividad y es elegido desde el proceso de las primarias y asambleas locales y estatales. Para la elección de este año, el nominado por el partido republicano es Donald Trump, mientras que el partido demócrata nominó a Hillary Clinton. El segundo término que explicaremos hoy está relacionado con el nominado. El ticket se refiere a una elección para varios cargos públicos con un solo voto. En el caso de la presidencial, el ticket se refiere a la pareja de candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia. Es decir que en 2016, el ticket republicano lo componen Donald Trump para presidente y el gobernador de Indiana Mike Pence para vicepresidente. Por parte de los demócratas, el ticket lo componen Hillary Clinton para presidente y el senador de Virginia Tim Kaine para vicepresidente. No es posible elegir el presidente de un partido y al vicepresidente de otro. Ballot se refiere al tarjetón o al voto con el que cada ciudadano participa en la elección. Recuerda conectarte con nosotros en nuestras redes sociales para conocer más sobre las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Gracias y no te pierdas nuestro próximo video.